Prohibición. Ocho dirigentes de la MUD no podrán salir del país. Rechazo. Mesa de la unidad se pronunciará sobre la decisión del CNE de suspender el proceso de referéndum. Respalda decisión. Person Pérez aseguró que el oficialismo ganaría cualquier proceso electoral con más del 75% de votos. Por separado, expresidente panameño Martín Torrijos se reunió con representantes de la MUD y del gobierno. Ante la ONU, canciller Delcy Rodríguez presentó el Plan Internacional de Solidaridad con Haití. Camino a la Casa Blanca. Entre bromas y sarcasmos, Clinton y Trump asistieron a la cena benéfica anual. Remontada épica. Leones regresa de desventaja de seis rayitas para superar a su eterno rival. Todo listo. Maluma pondrá a bailar a las caraqueñas en su gira mundial. Pretty Boy, Dirty Boy. Noticiero Venevisión. Información justa. Noticiero Venevisión. ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Néstor Brito y Milagro Zambrano. Estamos listos para llevarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El Tribunal Primero de Control de Valencia en el estado de Carabobo prohibió la salida del país a ocho dirigentes políticos de la oposición. El oficio que el tribunal dirigió al director del Sistema Administrativo de Migración y Extranjería, SAIME, no detalla la razón por la que se privó a los políticos opositores de su derecho al libre tránsito fuera del territorio venezolano. Ellos son Jesús Torrealba, Enrique Capriles, Ramón José Medina, José Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Sucre, Luis Ernesto Aparicio, Arnoldo Gabaldón Berti. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se pronunció a través de las redes sociales en referencia a esta medida y pidió a la población mantenerse atenta a los próximos anuncios de la Mesa de la Unidad. Bien, a esta hora, los dirigentes de la Mesa de la Unidad se encuentran reunidos y se espera que se anuncien medidas que tomarán ante la suspensión de la recolección del 20% de voluntades anunciada por el Consejo Nacional Electoral. También está previsto para este mediodía que Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión del PSU, para la verificación de firmas y defensa de la Constitución, acudirá al CNE para reunirse con las autoridades del Poder Electoral. Noticiero Benevisión, estamos atentos para llevarles a ustedes estas informaciones. Representantes de la oposición y del gobierno, incluyendo el abogado constitucionalista Germán Escarra, se reunieron por separado con el mediador y expresidente de Panamá, Martín Torrijos, para buscar soluciones a la difícil situación que afronta el país. Torrijos es uno de los exmandatarios enviados por la UNASUR, que forman parte de la Comisión de Mediadores en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. El encuentro, que estaba agendado previamente para definir la participación de la Iglesia en el proceso, surgió después del anuncio del CNE sobre la paralización de la recolección del 20% de las firmas para activar el revocatorio. Y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámara, se exhorta a los poderes públicos de la nación a respetar la Constitución de la República. Aseguran que la salida constitucional a la crisis que enfrenta el país es la realización del referendo revocatorio. Fede Cámara exhorta a los poderes públicos de la nación a mantenerse apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a garantizar las salidas constitucionales que demanda el país. Reiteramos que la realización del referéndum revocatorio presidencial en los plazos establecidos por la Constitución venezolana es la vía que permitirá aliviar las tensiones que vivimos. La Canciller de la República, Delcy Rodríguez, presentó ante la ONU el lanzamiento oficial del Plan Internacional de Solidaridad con Haití. Rodríguez y el primer ministro de Haití, Annex Jean Charle, se reunieron con el secretario general, Ban Ki-moon, para firmar un convenio con la finalidad de ayudar al país caribeño a recuperarse de los daños provocados por el paso del huracán Matthew. La Canciller venezolana precisó que desde el movimiento de países no alineados, invitaron al G77 más China para trazar las líneas de solidaridad. Sabemos que hay importantes vulnerabilidades que vive este país y que, bueno, en un futuro puede ser víctima nuevamente de los efectos del cambio climático, que puede ser víctima nuevamente de embates climáticos. Y es por ello que nosotros hemos llamado a que este plan especial redireccione eficientemente los recursos y se pueda atender no solamente su dimensión humanitaria, sino también focalizar en el desarrollo del pueblo de Haití y en los aspectos de infraestructura. El plan fue propuesto por el presidente Nicolás Maduro el pasado lunes 17 en Quito, Ecuador. Y en Estados Unidos los candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, intercambiaron bromas y sarcasmos durante una cena benéfica anual realizada un día después del último debate presidencial. Durante la gala Old Smith celebrada en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, la aspirante demócrata se refirió a los comentarios por parte de Trump sobre un posible consumo de drogas. Que me hicieran un análisis de drogas antes del debate de anoche. Y debo decirles, realmente me siento tan honrada de que él pensara que yo estaba utilizando drogas para mejorar mi rendimiento. Y sí, lo hice. Esa droga se llama preparación. Por otro lado, el republicano hizo mención de las críticas hacia su esposa Melania Trump. Me dice el Obama, da un discurso y a todos les encanta, es excelente, es fantástico. Ellos creen que ella es excelente. Mi esposa Melania da el mismo discurso, el mismo discurso, y la gente la critica muy fuertemente. Y yo no lo entiendo. La tradicional cena de caridad a la que asistió el cardenal Timothy Dolan busca reunir a los candidatos presidenciales antes de las elecciones con el fin de recoger fondos para la iglesia católica. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Pero al regreso. Cerca de la extradición. Pues aceptó traslado de El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Los detalles cuando regresemos. Amigos, continuamos con las informaciones. Eduardo Fernández, el presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, considera que el diálogo es indispensable ante la crítica situación por la que, a su juicio, transita el país. Hace un llamado al Ejecutivo a recapacitar ante las recientes acciones políticas. Oliver Rodríguez nos amplía. Fernández lamenta que la nación lleve más de 20 años sin un verdadero debate de ideas. El artículo 136 de la Constitución ordena a los diferentes órganos del poder público que colaboren entre sí para resolver los problemas de la gente. Porque lo más importante son los problemas de la gente. Los problemas del venezolano común que no consigue comida, que no consigue empleo, que no consigue remedios y medicinas para sus enfermos. Estas afirmaciones las ofreció Fernández durante la presentación de su libro titulado Aquí y Ahora, el cual aborda los problemas políticos que existen en el país. Considera que hay una crisis en el sistema del funcionamiento institucional. Esa es la tesis básica que sostengo en el libro. Los problemas de la gente venezolana de inseguridad, de desempleo, de falta de oportunidades, el deterioro de los servicios públicos. Todos estos problemas los podemos corregir y hacer un país más moderno y más grato para todos los ciudadanos. Oliver Rodríguez, Noticiero Buenevisión. A propósito de la paralización del proceso referendario en varios estados del país, el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, afirmó que en esa entidad también se logró la suspensión del 20%. Mayerlin Carvalho nos amplía la información. Ya en el estado de Bolívar fui informado de que ha sido paralizado el proceso de referéndum a raíz de una denuncia que nosotros hicimos formal del Partido Socialista Unido de Venezuela ante los tribunales competentes y ya fue notificado el Consejo Nacional Electoral Regional para paralizar ese proceso en la región. El mandatario regional consideró que deben tomarse medidas penales para los culpables del supuesto fraude. Sí, la oposición, porque creo que hay una oposición seria y hay un oposicionismo salvaje, ¿verdad? Pero la oposición seria que quiera hacer un referéndum, bueno, estamos en la segunda mitad del periodo como lo dice la Constitución, hagan la solicitud y no metan a firmar ningún muerto. El que cometió fraude tiene que pagar por ello. Estas declaraciones las ofreció durante la entrega de 100 viviendas, de 321 en construcción y más de 1.300 títulos de tierra urbana en el sector Villa Universidad del municipio Caroní. Desde el estado de Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero, Benevisión. Las autoridades del Consejo Universitario de la UCB expresaron un respaldo a la Asamblea Nacional y se pronuncian sobre lo que consideraron el desconocimiento absoluto a la Constitución por el Ejecutivo Nacional y el TSJ. A través de un comunicado, rechazaron que se pretenda desconocer la Constitución de la República y la rendición de cuentas del Ejecutivo Nacional al pueblo por las actuaciones y omisiones que, a juicio de los integrantes del Consejo Universitario, han causado la trágica situación que hoy vive la sociedad venezolana. Rechazaron, además, la insistencia de los personeros del gobierno en impedir el referéndum revocatorio y la irregular aprobación del presupuesto por un órgano distinto al investido por la representación nacional. Gerson Pérez, secretario general nacional de Podemos, aseguró que el oficialismo ganaría con más de 75% de realizarse próximamente cualquier proceso electoral. El pueblo venezolano comprendió, asumió y tiene una madurez política incólume, intachable, transparente y dice que con el socialismo es el camino para la soberanía, es el camino para la autodeterminación, es el camino de la eficiencia y de la esperanza. La derecha representa, repito, la mentira, la manipulación y representa la antipatria. Esos personajes de fábula que están merodeando por todo el mundo en medios de comunicación, asumiendo representaciones que no le competen, hablando mal de nuestro país, le está haciendo un flaco a favor a Venezuela. Pérez hizo un llamado a todos los jóvenes a reconstruir nuestro país y no abandonarlo. Es el momento de quedarnos, quedarnos para construir nuestro país. Entendemos que estamos en una serie de dificultades desde el punto de vista económico, pero juntos podemos rehacer nuestra patria desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. La Asociación de Trabajadores Independientes y Microempresarios asegura que la suspensión de la recolección del 20% de las firmas para el revocatorio agudizará la crisis económica del país. Diana Martínez, desde la Cámara de Comercio de Caracas, nos amplía la información. Gracias. Efectivamente nos encontramos con Alfredo Padilla. Él es el presidente de la Asociación de Emprendedores y Microempresarios, quienes se pronuncian con respecto a la anulación del referendo revocatorio. Bueno, habíamos organizado este evento para suscribir un convenimiento de diversas organizaciones, no solamente a Traem, sino también la escuela de vecinos, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, dirigentes vecinales, etc. La intención ha sido siempre de respaldar una solución constitucional a la crisis que vive Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la escasez que impide que el albañil pueda trabajar porque no hay cemento, del vendedor del mercado que no tiene suministro para sobrevivir, de la costurera que no tiene tela para coser, del herrero que no tiene cómo hacer su trabajo de plomería, etc., 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 porque está muerta la economía, la importación es privilegiada para determinados sectores muy vinculados al gobierno, en cambio el común de las personas ya no puede sobrevivir con su esfuerzo de trabajo. Nosotros invitamos incluso a quienes han creído mucho en el gobierno a que reflexionen. Si no hay soleídas políticas electorales, el país entra en una crisis sumamente grave, que no queremos que ocurra. Bien, estas fueron las declaraciones de Alfredo Padilla, presidente de la Asociación de Microempresarios y Emprendedores. Él sostenía que la situación del bloqueo del referendo revocatorio podría traer consecuencias para los grandes y pequeños empresarios. Esta es toda la información que tenemos por los momentos. Regresamos al paso a los estudios. Gracias, Diana. Continuamos. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, afirmó que con el aumento de las exportaciones en el último trimestre del año, se está recuperando progresivamente la economía venezolana. Durante una inspección a la empresa Tecocar, ubicada en el municipio de Zamora del estado Miranda, Faría resaltó la capacidad exportadora de esta compañía. Esta empresa ya se encuentra exportando hacia el Caribe, hacia Norteamérica, importantes niveles de exportación alcanzados, y se evidencia una vez más que, número uno, el sector petroquímico y plástico está dotado de un conjunto de cualidades y fortalezas que le permite convertirse en un motor fundamental del área exportadora. Es una evidencia, como otras más, de que la economía ya se encuentra en un proceso progresivo, paulatino, pero un proceso claro de recuperación. Insistió en que es necesario continuar sumando esfuerzos para incrementar las exportaciones y generar divisas para el país. En Carabobo, el presidente de la Cámara Municipal de Naguanagua, Gustavo Mercado, informó que de 120 ancianos que estaban internados en el geriátrico del INAS 37, han fallecido en 10 meses. Randolfo Blanco nos tiene la información. Presumimos que esta muerte, y esto es lo grave y por eso es el fundamento de la denuncia, tiene que ver con falta de suministro de medicamentos, con falta de alimentos. Informó que ante la alarmante cifra intentó hacer una inspección, pero la directiva del geriátrico le negó el acceso a las instalaciones y a los libros de medicina y odontología. Tampoco se le permite el paso a las organizaciones no gubernamentales que ofrecen algún tipo de ayuda. No hay jabón para el aseo personal, no hay jabón para lavar los enseres, además de eso, agua potable, solamente hay seis puestas de agua potable, lo cual nos hace presumir que se está cocinando con agua no potable. El consejo al mercado agregó que tras la denuncia hecha por los trabajadores, la directiva del geriátrico despidió a 18 de ellos. En Caramobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva, aseguró que la activación del nuevo relleno sanitario del salto en Mutatán es la solución a la problemática de la basura. Rangira Briceño nos tiene la información. El mandatario regional afirmó que el correcto funcionamiento del nuevo vertedero es responsabilidad del Ejecutivo Regional y del Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Una importante reunión de trabajo, de acercamiento y de buscar la solución efectiva como lo estamos haciendo con la activación ya como un hecho del relleno sanitario del salto acá en el estado de Trujillo. Ellos para dar servicio a 10 municipios, 9 del estado de Trujillo, 1 del estado de Mérida, que van a permitir la correcta disposición final de los residuos sólidos. La autoridad de gobierno realizó la activación del relleno sanitario en compañía de los alcaldes de la mancomunidad, a quienes pidió la colaboración para que hagan la correcta recolección de los desechos sólidos en cada una de sus ciudades. De TV Trujillo, Rangira Briceño, Noticiero Benevisión. Vamos a la pausa. Al regreso, una sorpresa especial. En Estrenos y Estrellas. Ya venimos. Ay, 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 lo que tú me haces no es normal, una buena sobrenatural. No se muevan en minutos, Sixto Reina aquí en Estrenos y Estrellas. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, quien se pronuncia sobre el anuncio del CEME. Vamos a estar desarrollando prácticamente desde el día de mañana. Eso va a ser anunciado hoy a las 4 y 30 en rueda de prensa en la que van a estar todos los liderazgos de la Mesa de la Unidad Democrática. Termino, colegas, termino, pueblo de Venezuela, con una palabra clave. Confianza, certeza, seguridad. La malandrería de anoche no cambia los elementos fundamentales de la ecuación de lo que es la Venezuela de hoy. El gobierno tiene 80% del país en contra. El gobierno no tiene respaldo internacional. El gobierno está fuera de la ley y fuera de la constitución. El gobierno no tiene herramientas ni económicas, ni políticas, ni de imaginación para enfrentar la crisis que ellos mismos construyeron. Esa es la verdad. Ellos pueden posponer, como dice la resolución del directorio madurista del CEME, ellos pueden posponer el 20%, sí, pero no pueden posponer el hambre, no pueden posponer la inflación, no pueden posponer la inseguridad, no pueden posponer su propia ineficiencia y su propia corrupción. Es decir, ellos pueden posponer el 20%, pueden posponer un requisito, pero no pueden posponer su salida del poder, no pueden posponer el cambio, que es lo que el pueblo venezolano desea, quiere y por lo que está luchando. Eso es lo que queríamos informar. A esta hora conocemos la inquietud del país, somos solidarios de esa inquietud. Queremos decir que como mesa de la Unidad Democrática nos solidarizamos ampliamente con todas las demostraciones de malestar del pueblo venezolano frente a lo ocurrido ayer. Nos solidarizamos con la protesta ayer de los habitantes de los barrios humildes, la cota 905, por comida, por alimentos. Nos solidarizamos con las protestas que hoy están protagonizando la juventud y los estudiantes venezolanos. Nos solidarizamos con la protesta convocada para el día de mañana por las mujeres. Bien, eran palabras que en este momento pronuncia el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, pronunciándose en torno a la decisión de la suspensión del 20% de recolección de voluntades. Vamos con más información. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela protestan exigiendo al Consejo Nacional Electoral que permita la recolección del 20% para activar el referendo presidencial. Euclides Sotillo se encuentra en los alrededores de esta casa de estudios y nos cuenta más. Buenas tardes, Euclides, adelante. Así es, buenas tardes. Gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela donde un grupo de estudiantes rechaza la decisión del poder electoral de suspender hasta nuevo aviso la recolección del 20% de las firmas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Por ello vamos a conversar con el presidente del centro de estudiantes de esta casa de estudios, Hassler Iglesias, para que nos cuente el motivo de la protesta el día de hoy. Sí, el día de hoy estamos en la calle, no solamente en la Universidad Central, sino en distintas universidades en Caracas y en todo el país. En este momento estamos protestando afuera de la UCB, pero también lo están haciendo afuera de la UCAP, de la Simón Bolívar y de la Monte Ávila. Estamos demostrándole al CNE y al gobierno que va a hacer falta mucho más que una suspensión de una recolección de firma para detener nuestra voz y que tenemos dos herramientas, el voto y la manifestación pacífica para lograr los cambios. Si nos quieren quitar el voto, todavía tenemos la manifestación y la vamos a ejercer de manera pacífica, de manera democrática, como lo estamos haciendo, pero no vamos a retroceder ni un milímetro cuando se trata de ejercer nuestros derechos ante una dictadura que hoy los está violando absolutamente todos. Palabras de Hassler Iglesias, presidente del centro de estudiantes de la Universidad Central. Es importante destacar, amigos televidentes, que este ahora, en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, se encuentra un grupo importante de funcionarios de la Policía Nacional, como pueden ver en las imágenes de nuestro camarógrafo Omar Rodríguez. Es la información que, por supuesto, podemos ofrecerles a esta hora y, por supuesto, será ampliada esta noche en nuestra emisión. Estelar. Regresamos. En México, un juez federal aceptó la extradición hacia Estados Unidos de Joaquín, el Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. La decisión fue anunciada por la Procuraduría General Mexicana luego de que el magistrado negara dos amparos de los cinco presentados por la defensa de Guzmán. A pesar de la medida, se prevé que esta tarde, varios meses, que esta que tardó varios meses en aplicarse, debido a que sus abogados recurrían a la apelación. El Chapo enfrenta cargos en siete entidades de Estados Unidos tras haber ingresado a ese país más de 119 mil kilos de cocaína entre los años 1990 y 2005. Según algunos funcionarios estadounidenses, el capo mexicano podría ser trasladado a la cárcel de Brooklyn durante su proceso por cargos federales. Iniciamos lo que pasa en el mundo en Argentina. El gobierno anunció un bono de al menos 133 dólares que recibirán algunos empleados del sector privado para compensar la inflación del año 2016. El monto también acordado por empresarios y sindicatos no es obligatorio y cada sector podría negociarlo por su cuenta. Ante esto, los empleados podrían recibir mayores ingresos o incluso ningún bono. Los trabajadores estatales están excluidos del acuerdo. En España, el rey Felipe VI culminó el próximo martes su ronda de consultas para formar nuevo gobierno en el país. El monarca recibirá el 24 y el 25 de octubre a líderes de 15 grupos parlamentarios para fijar la fecha de la primera sesión de investidura del jefe de gobierno en funciones. En Irak, durante el quinto día de ofensiva militar en Mosul, al menos seis policías y 12 combatientes del grupo Estado Islámico habrían fallecido en enfrentamientos en Kirkuk. Esto luego de que yihadistas lanzaran un ataque en esa ciudad en la que lograron controlar comisarías de policía y una central eléctrica. Un temblor de magnitud 6.6 sacudió el oeste de Japón. En el país no se reportaron heridos de gravedad ni hay alerta de tsunami. La ciudad más afectada por el sismo fue Kurashoshi y más de 80.000 hogares se quedaron sin servicio eléctrico. En la nación fue descartada una emergencia. En China, el super tifón Haima tocó tierra en Guangdong, al sur del país, generando fuertes vientos y lluvias. El fenómeno natural se mueve con vientos de más de 150 kilómetros por hora. Había pasado por Hong Kong dejando 13 heridos. Este es el tifón número 22 en afectar el país en lo que va de el año. Este domingo 23 de octubre arranca la tercera edición de Caracas Blu Festival con la presentación del legendario guitarrista norteamericano David Evans. El reconocido músico viene a Venezuela para participar en el festival junto a las bandas de Bella Da Costa y Black Off Blue Heart Blues, así como otros renombrados músicos venezolanos. La actividad cultural será auspiciada por la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Es la corazón de blues en los Estados Unidos, pero hay mucho talento aquí en Venezuela de blues. Es increíble para escuchar a la música aquí. Maravilloso. Estoy muy contento de volver a tocar en Venezuela después de estar en 22 países, en Europa, África y Sudamérica. La Caracas Blu Festival se realizará este domingo a partir de las 2 de la tarde en el anfiteatro de Latillo y la entrada es totalmente gratuita. Bien, amigos, vamos entonces a otra pausa. Al regreso a la entrevista a Benevisión nos acompaña Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. Estaremos pendientes. Va a conversar con Lirio Pérez. Ya venimos. La señora Mercedes Araujo requiere con carácter de urgencia llanumet de 50 a 500 miligramos o citaglismet de 50 a 500 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0416-379-493. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Entrevista Benevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Benevisión. Bienvenidos a Entrevista Benevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Lirio. Un saludo a toda la radio escucha y a la televidencia. Rector, ayer cinco tribunales regionales emitieron medidas precautelativas según las cuales se debe suspender cualquier acto derivado de la recolección de 1%. Primer paso para activar el referendo revocatorio presidencial y el CNE, acatándolo, decide también posponer la recolección de 20% de manifestaciones de voluntades que estaba previsto para la semana que viene. Primero, ¿cómo se da por notificado el poder electoral de estas decisiones de tribunales penales? ¿Qué implican? ¿Qué significan? ¿Y por qué la decisión del CNE fue a través de una nota de prensa y no de una comunicación personal? Ok, vamos a contextualizar, Lirio. El día de ayer, a finales de horas de la tarde, el Consejo Nacional Electoral recibió cinco notificaciones emanadas de distintos tribunales de primera instancia en lo penal del país correspondiente a los estados Aragua, Carabobo, Monagas, Apure, con el sentido de que el Consejo Nacional Electoral suspendiera los efectos de los actos de procedimiento de la recolección del 20% motivado a la determinación de presuntas irregularidades sobre la base de la recolección del 1%. Esas notificaciones fueron recibidas formalmente el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral y ya en vísperas de horas de la noche fue convocado un directorio extraordinario del Consejo Nacional Electoral donde se dio lectura de todas estas notificaciones y de sentencias que emanan de estos tribunales de primera instancia en lo penal donde le ordenan al Consejo Nacional Electoral la paralización de las actividades que había venido cumpliendo el Consejo Nacional Electoral de alistar la plataforma para el proceso de recolección del 20% tal cual como estaba previsto y aprobado por el Consejo Nacional Electoral del 26 al 28 de este mes. Estas notificaciones de estos tribunales de instancia obligó en este caso al Consejo Nacional Electoral a lo que corresponde a suspender estos procedimientos y así fue valorado dentro del Consejo Nacional Electoral en razón del acatamiento a esta sentencia. Ahora, yo debo señalar lo siguiente y lo que corresponde a mi posición sobre el particular. Yo no estoy de acuerdo a que sentencias de índole penal suspendan los efectos de los actos que ha venido celebrando legítimamente el Consejo Nacional Electoral y así lo señalaba yo ayer cuando el organismo acata y se notifica de las sentencias de primera instancia. Yo señalaba que a mi juicio estos tribunales no tienen las competencias desde el punto de vista para suspender los efectos de los actos que ha venido cumpliendo el Consejo Nacional Electoral. Y señalo lo siguiente que es muy importante para contextualizarlo. El ejercicio de los derechos políticos en este caso y que corresponden por misión tramitarlo al poder electoral no pueden estar sujetos a este cumplimiento de lo que corresponde a efectos de sentencia que en este caso corresponde a la determinación de responsabilidades penales, individuales además a mi juicio. Entonces, no comparto porque cuando estas averiguaciones además van orientadas a esclarecer la recolección de manifestaciones de voluntad de la fase que inclusive el propio poder electoral ya había desechado. O sea, el Consejo Nacional Electoral recibió cercano a dos millones de manifestaciones de voluntad el 2 de mayo de los corrientes verificó todas estas manifestaciones de voluntad. Se debe recordar inclusive lo largo de todo este procedimiento de verificación donde fueron depuradas un número de manifestaciones de ese 1.900.000 de manifestaciones de voluntad 1.300.000 fueron a la fase de verificación del 1% que se celebró del 20 al 24 de junio en esa oportunidad de ese 1.300.000 el estimado reglamentario para cumplir con este porcentaje correspondía cercano a 198.000 manifestaciones de voluntad de electores inscritos en el registro electoral del ámbito nacional. Bueno, en este proceso que se celebró la organización promotora, promovente la mesa de la unidad democrática alcanzó casi el doble casi 399.000 manifestaciones de voluntad por lo que el Consejo Nacional Electoral actuó en consecuencia cubierto todos estos extremos desde el punto de vista del reglamentario y procedió entonces a otorgar la procedencia y a convocar el acto de recolección de manifestaciones de voluntad del 20% tal cual como lo señala la normativa. ¿En qué caso no puedo estar yo de acuerdo? No se trata de que uno indique de que uno va a desacatar órdenes judiciales. No, es que en este caso pudiera ser que esa orden judicial no tenga las competencias sobre las actuaciones que en este caso el órgano electoral está obligado a garantizar. ¿Cuál es el propósito de la misión que constitucionalmente tiene el poder electoral? No es otra que garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. El libre ejercicio de la soberanía. Bueno, ¿qué corresponde a esta solicitud? Estas solicitudes son actos previos, directos del ejercicio del derecho constitucional previsto en el artículo 72 que son actos preparatorios para la realización del referéndum revocatorio. Por lo que a mi juicio todos estos actos son actuaciones de ejercicio directo del propio texto constitucional y sin duda alguna ejercicio de derechos políticos. Por lo que a mi juicio desde el punto de vista de la valoración judicial los tribunales, en este caso penales, no tienen competencias sobre las actuaciones que debe cumplir el poder electoral. Rector, antes de irnos a una pausa ¿está paralizado o definitivamente suspendido el referéndum revocatorio? No, las actuaciones están paralizadas visto estas órdenes judiciales hasta que en este caso se aclare esta situación desde el punto de vista jurídico a mi juicio está muy claro pero bueno, corresponde a la determinación de hecho yo solicitaba ayer al Consejo Nacional Electoral que actuemos en el sentido de hacer las consultas que dentro del marco del Estado de Derecho y lo que corresponde a la inconformidad con estas decisiones judiciales o aclarar las decisiones judiciales en razón de sus efectos porque insisto con esto a mi juicio no corresponde a unos tribunales de instancia penal la suspensión de actos de efectos que celebra el Consejo Nacional Electoral. Vamos a hacer una pausa al regreso vamos a continuar con más de Entrevista a Benevisión con Luis Emilio Rondón rector principal del Consejo Nacional Electoral venimos la paciente Mary Magallanes se necesita con urgencia a Bastín en Ampoya favor comunicarse al número 104-26-104-0763 Un aporte más de Noticiero a Benevisión por Venezuela Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Benevisión Continuamos Entrevista a Benevisión con Luis Emilio Rondón rector principal del CNE retomando una idea que dejamos en el segmento anterior si el poder electoral ya había validado cerca de 400 mil manifestaciones de voluntades y había dado paso a la segunda etapa si había estas irregularidades y eran de carácter penal ¿qué se ha debido hacer y por qué se permitió avanzar ya hacia la fase del 20% incluso asignándole fecha era la próxima semana? Claro por eso te señalaba Lirio que no comparto que tribunales de jurisdicción penal ordenen al Consejo Nacional Electoral la suspensión de los procedimientos que viene ejecutando y de ahí la necesidad de aclarar desde el punto de vista de los recursos que la propia norma las propias leyes nos otorgan para el restablecimiento de todos estos procedimientos para mí cuando un acto nace de una autoridad que no tiene en este caso las atribuciones correspondientes si se lleguen a determinar en este sentido de la determinación del procedimiento bueno tendrá que restablecerse el procedimiento que ha venido cumpliendo el Consejo Nacional Electoral ahora lo que quiero enfatizar en lo siguiente que es muy importante es a mi juicio no corresponde a que tribunales de instancias suspendan las actuaciones que emanan del Poder Electoral y más como te señalaba porque cuando hablamos de la validación de estas manifestaciones de voluntad ya el propio Poder Electoral había ejercido ese principio depurador de estas manifestaciones de voluntad por lo que estas presunciones o de fallecido o lo que determinen el procedimiento porque todas estas son medidas cautelares que no emanan de sentencias definitivas bueno pudiera ser que cada una de estas reviertan una vez emitidas las sentencias definitivas en este caso no correspondía la valoración de desatender estas órdenes judiciales sino el de ejercer inmediatamente los recursos para que quedaran claros de que no hay vinculación desde el punto de vista de una orden de un tribunal penal sobre las atribuciones constitucionales que ejerce el Poder Electoral Rector y que correspondería hacer en esas cinco entidades donde fallaron estos tribunales habría que repetir el proceso de uno por ciento bueno no quisiera adelantarme yo a los efectos que pudiera tener todo este procedimiento por lo pronto estas órdenes judiciales lo que señalan es la paralización de los efectos del procedimiento bueno de ahí la necesidad de que el propio órgano electoral agilice y aclarar desde el punto de vista jurídico todos estos aspectos para poder seguir transitando en el ejercicio del procedimiento todavía no ha habido pronunciamiento colegiado digamos pero que tocaría hacer a la mesa de la unidad democrática como proponente como solicitante del mecanismo referendo revocatorio y que se les dice a aquellas personas que estaban preparadas para adherirse a la solicitud del revocatorio y que pretendían manifestar su voluntad de apoyo la semana que viene bueno en definitiva hacia los ciudadanos en general las decisiones que emanan de los órganos jurisdiccionales que emanan de la administración que emanan del poder electoral todas estas decisiones son recurribles en el marco de los recursos que la propia ley dispone para ello y es el ejercicio que invito a los venezolanos en este caso a ejercerlo el ejercicio de los derechos políticos debe ejercerse y exigirse a plenitud a las instituciones y en el marco de lo que corresponde a que cada uno de nosotros titulares de estas instituciones estamos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos rector en este momento el alcalde del libertador Jorge Rodríguez está en el consejo nacional electoral vamos a detener un momento la conversación para ir al CNE y verificación de las firmas que nombrara el presidente Nicolás Maduro para preservar los derechos para preservar también el cumplimiento de los deberes a lo que nos obliga la constitución de la república bolivariana de Venezuela me acompañan los miembros de la comisión mi hermana Jacqueline Faría mi hermano Eduardo Piñate ambos miembros de la comisión también me acompaña una de las víctimas del más gigantesco fraude que se haya cometido en la historia electoral de Venezuela Rafael Domínguez una de las personas a quienes se le usurpó la identidad en ese proceso de solicitud de autorización para encontrarnos con ustedes y señalar que saludamos que se esté comenzando a hacer justicia en la reparación de las miles de víctimas que se generaron a partir del gigantesco fraude que se cometió el hecho de que tribunales estadales hayan respondido a las más de 8.600 querellas y denuncias que se presentaron ante los tribunales penales señala que se está comenzando a hacer justicia se está planteando que los venezolanos y las venezolanas a quienes se le vulneraron sus derechos tienen también derecho a la reparación y también confirma el hecho de que pues no se realizará referendo revocatorio en este año 2016 es por eso que estamos aquí encontrándonos con ustedes también insistiendo en que la constitución de la república bolivariana de venezuela permite todos los mecanismos para que los asuntos políticos los dirimamos las venezolanas y los venezolanos en paz más del 85% de la población venezolana piense como piense están de acuerdo en que sea en paz que se diriman los asuntos políticos nosotros mantenemos y nosotros confirmamos la palabra del presidente Nicolás Maduro de que debe ser el diálogo el mecanismo a través del cual los asuntos políticos económicos sociales que preocupan a la población venezolana sean dirimidos Rector su comentario como dice Jorge Rodríguez fue un acto de justicia estas decisiones de los cinco tribunales bueno no evidentemente eso es una valoración a título parcializado que corresponde como actor político dentro de lo que corresponde a su expectativa te recuerdo que en un procedimiento referendario están las partes controvertidas quienes por una parte no están de acuerdo en la instrumentación del procedimiento y quienes están impulsando la realización de este mecanismo aquí lo que yo resalto es lo siguiente la determinación de estos procedimientos penales legítimos en definitiva corresponden a un tránsito a una determinación de responsabilidades individuales quien haya cometido algún delito en este caso corresponderá al establecimiento de las sanciones pero en este caso de punto de vista individual no puede ser que por el establecimiento en este caso presuntas responsabilidades individuales bueno se afecte el ejercicio colectivo mayoritario de los venezolanos que activaron esta solicitud de mecanismo rector me voy a permitir hacerle preguntas que han enviado los usuarios de la red social twitter uno de ellos Ramón Flores le manda preguntar dentro del marco legal ve usted factible la activación de una constituyente bueno no la constituyente es uno de los mecanismos que está previsto en la constitución están las formalidades que la desarrollan y tal cual como en su momento fue impulsada bueno ahora está claramente abonado el camino dentro del texto constitucional más allá de los aspectos de valoración política de uno o de otro bueno son escenarios constitucionales que están ahí señalados otro usuario que se llama Jorge Eusecha hace una pregunta que quedó respondida porque el CNE acata una decisión de tribunales penales que no tienen competencia en materia electoral pero hace también otras dos preguntas leo textualmente porque el CNE ha mutado suponemos que quiere decir que ha guardado silencio y ya no es garante de los derechos políticos de los ciudadanos perdió su razón de ser dice el señor Eusecha y en otro tweet coloca rector están conscientes todos los rectores de que desde hoy están al margen de la constitución y de la democracia yo diría que en este caso y retomando lo que corresponde a lo que es el deber ser del poder electoral es importante que se hagan las consultas correspondientes se ejerzan los recursos con el propósito de aclarar esta situación desde el punto de vista jurídico y emanen los actos que restablezcan el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos quiero resaltarte Lirio lo importante que todos estos mecanismos de exigencia de inconformidad y de materializar los recursos correspondientes deben ser abonados en el marco de lo que el propio Estado y la normativa del Estado de Derecho nos otorga en el ejercicio en paz con la sensatez de lo que corresponde siempre abonado y además creo que es inocultable ya lo que corresponde a una crisis política importante en el país donde el diálogo la consecución de escenarios de encuentro que permitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de los venezolanos es necesario cuando hablamos de todos estos mecanismos estamos hablando de mecanismos constitucionales hoy el texto constitucional debe ser lo que en definitiva nos oriente y nos agrupe a todos los venezolanos en torno al ejercicio pleno de nuestros derechos políticos Rector muchas gracias por esta conversación despedimos a Luis Emilio Rondón Rector Principal del Consejo Nacional Electoral y despedimos también Entrevista a Benevisión muchísimas gracias Lirio amigos y hasta aquí la presente emisión recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 Report y ustedes deciden buenas tardes para todos